Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá, de Orlando, Florida. Veo muchas personas que dicen que en Orlando no se puede progresar porque no hay trabajo que paguen bien y que es difícil abrir un negocio porque los bancos no te quieren financiar. Pero vamos a hablar ahora de abrir un negocio. Es verdad, si tú estás comenzando un negocio, no hay lo que se llama un track record, no hay una prueba de que tú has hecho esto anteriormente, los bancos no te van a prestar. No, no te van a prestar. So, tú tienes varias opciones para financiar tu negocio. Número uno, familiares o amistades que te presten dinero. Yo he abierto negocio o he hecho diferentes eventos, le he pedido prestado a un familiar mío, abro el evento, terminamos el evento, al final del evento cuadramos, le devuelvo su dinero y yo me quedo con mis ganancias. Eso lo he hecho con ferias, carnavales, lo hice cuando saqué mi primera licencia de riesgo, se lo pedí y prestaba el dinero a alguien. En mi primera venta le devolví el dinero. So, familiares o amistades que te presten dinero. Yo una vez abrí una compañía de limusina con alguien que me prestó el dinero y yo le pagué el dinero en 24 meses. So, he abierto varios negocios y estas han sido una de las maneras que yo he abierto negocios. Luego, pidele prestado a alguien que tú conoces, un familiar o un amigo tuyo. Vamos a pasar por el cargo así. Como tengo aire acondicionado, no voy a pasar calor. Digo eso porque no tuve aire acondicionado por mucho tiempo. Ok, yo ahora, cuando ya tengo mis licencias, ya tengo mis permisos, cuando necesito dinero para un proyecto, pues yo uso mis tarjetas de crédito. Uso mis tarjetas, al final del mes la pago. Si no me da para pagarla al fin de mes, pues la pago poco a poco, pero la pago lo antes posible. So, tarjetas de crédito propias es otra manera de financiar tu nuevo negocio. Voy a meterme que estoy en el car wash. Ah, bien, 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 bien. Ajá, me dice el muchacho que... Estoy aquí en el car wash. Aquí estamos. Ok, eso, tarjetas de crédito es otra manera. Otra es inversionistas. Yo una vez abrí una compañía de turismo que no se me dio, pero si la abrí, estábamos todos trabajando en la misma industria, cada uno puso 5 mil dólares, abrimos una compañía de turismo, pero por una razón u otra no se nos dio. Otra manera es buscar inversionistas. Yo le decía, bueno, invierte, qué sé yo, X cantidad, y yo doy una porción de las ganancias que entre. El problema con inversionistas es que cuando tú inviertes en un negocio, es una inversión, no hay ganancias al principio, ¿no? Todos son gastos, abrir, licencias, aquellos, promociones, hay muchos gastos envueltos, y ha sido una experiencia que los inversionistas que tienen dinero, ahora piensan que van a invertir y que van a recibir un cheque mensual todos los meses. Y si haces eso, estás desangrando el negocio y se te va a caer. Y eso fue lo que pasó una vez que hicimos una corporación, éramos entre cuatro, hicimos eso, y se me cayó porque ellos querían dinero, inmediatamente son. Inversionistas serían, en mi opinión, cuando ya tengas una compañía más grande y quieras expandir. Pero para empezar, no te diría que no hicieras eso. Son de nuevo, estas son A, y la última manera es buscarte o abrir un negocio que no requiera mucho dinero. Por ejemplo, sacar tu licencia de Real, me costó entre una cosa y otra 1.200, 1.300 dólares cuando la saqué. Secretario público, me costó el curso con todo menos de 300 dólares. Es abrir una compañía de cortar grama, comprar la cortadora de grama, el machete, y las licencias y los permisos. Hay maneras y negocios que puedes abrir que cuestan poco dinero comenzar. Pero es verdad, negocios grandes, caros, aquellos, al principio nadie te va a financiar, lo va a ser bien difícil financiar. Espero que estos consejos sean de ayuda y de bendición por ti. He abrido varios negocios. Ah, ese es otro, el negocio de las maquinitas de dulce. Ah, una máquina de dulce vale 224 dólares y los permisos. That's it. So, hay muchas maneras de empezar negocio poco a poco sin tener que dejar tu empleo principal. Este, yo me hice un YouTuber. Como YouTuber, yo gano dinero y al ganar dinero todos los meses, no me costó nada ser YouTuber. No hay que tener gasolina y tiempo, ir a la calle a tirarme, a tirar videos todos los días. Eso fue el costo de abrir mi negocio de YouTuber. Ahora, pues, soy realtor, tengo el negocio de YouTuber, tengo las maquinitas, soy notario público. El año que viene voy a abrir una compañía de turismo interno en Florida. So, you know. Se están ahogando en un vaso de agua. Lo que pasa es que ustedes quieren ganar miles de dólares ahora, el primer año, y no. Y otra cosa, cuando tú abres, alguien dijo, no, pero cuando tú trabajas, abres un negocio, tienes que trabajar todo el tiempo, siete días a la semana, y eso es verdad. Hay veces que yo trabajo siete días a la semana. Eso es verdad. Pero, cuando me da la gana, me fui de vacaciones, me fui de vacaciones la semana pasada, me tomé cuatro días, porque yo soy dueño de mi tiempo, y yo elijo qué voy a hacer con mi tiempo. So, trabajé bien fuerte, chacho, me di mano, le dimos duro, ganamos un dinerito, y nos fuimos cuatro días a la parte. O sea, no fue de lujo, pero nos quedamos en un buen hotel, alquilamos un cajo, comimos lo que queríamos, hicimos lo que queríamos, y la ventaja de tener negocio propio, es que trabajas cuando quieras, a las horas que quieras, y eres dueño de tu tiempo. Ok, el descuento es que mientras más trabajo, más gano. So, trabajo porque quiero, no tienes que trabajarlo full. Tama gente que lo que quiere es ganarse un par de pesitos por el lado. Dame un segundito que tengo que salir de aquí, no quiero. Ajá, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar? No, sí. ¿Me tiro? No, ajá. Aquí mismito fue. ¡Wepa! Wow, con eso en la cara. Bueno familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Lo que quiero es ayudarte a que te establezca, a que vengas por lado. Aquí puedes progresar si quieres progresar. Aquí progresa el que viene a meter mano, y se deja de quejas. Ok, si vienes a trabajar y vienes a eso, hay múltiples trabajos. Ah, que los trabajos no pagan. No, eso no es verdad. El trabajo que tú sabes hacer, a lo mejor no paga, pero te tomas un cursito de adiestramiento y cualificas para los trabajos que sí pagan bien. Eso requiere esfuerzo, requiere trabajo. El problema es que la gente quiere mucho dinero en poco tiempo sin esfuerzo. Sea que consigas un empleo o que abras un negocio, tienes que meter tiempo, tienes que entrenarte. Si abras un negocio, yo constantemente estoy tomando entrenamiento para hacer mi trabajo mejor, ¿sabes? O te dicen, no, yo no quiero estudiar más. Pues ahí te quedaste. Si no quieres estudiar más, ahí te quedaste y no vas a progresar más. Porque el progreso requiere que estudies, que te pulas en lo tuyo, que te hagas experto en lo tuyo. Estoy mirando la luz aquí. Que te hagas, you know, el duro en lo tuyo, ¿ok? Y mientras más experto sea en tu profesión, más dinero vas a ganar. Tranquila, la luz. Cambio verde. La de dólares que la salió amarilla. Así que tengo que esperar que otra gente pase. Si tienes preguntas acerca de abrir un negocio en el centro de la Florida, llámame 407-300-6318 y vamos a agendar una consulta. Claro que sí, yo te enseño. Te explico qué tienes que hacer para abrir un negocio en el centro de la Florida. También tengo un manual que te ayuda con eso. Déjese aquí. Me tiro, espérate. A ver si te veo un break. Dame break, mijo. Dame break, dame break, dame break. Por aquí mismito que me voy a tirar. No me van a dejar de verla que no. Dame un break aquí, mi hijo. Bien a los vaqueros de Bayamón, Puerto Rico. Ya tú sabes. Estoy al ladito de mi casa. Estoy tratando de tomar un atajo para no coger el tapón. Bueno, familia, si tienes preguntas, llámame 407-300-6318 o vete a mi página y agenda una consulta. Claro que sí. Por una hora, por Zoom, tú en tu casa, yo en la mía, te enseño cuáles son los pasos para abrir un negocio aquí en el centro de la Florida. Aparte de Rigalto, he abierto varios negocios. Algunos todavía los tengo y me están produciendo hasta el día de hoy. Otros, fracasé por una razón u otra para aprender la lección. Y esa lección la quiero compartir contigo porque a veces es mejor aprender de los errores de otra persona que de los errores tuyos. Así que te quiero ayudar, te quiero orientar para ayudarte a abrir un negocio aquí en el centro de la Florida. Por último, si tienes preguntas, llámame 407-300-6318 o agenda tu consulta en mi página paraísoenhorlando.com. Un saludo a mi linda girasol, mamita, estoy en camino para casa ahora. Estoy bien contento, tenemos un apartamentito nuevo, me está cocinando, vamos a ver que me cocino. Estoy enamorado de mi Boricua. Bueno, familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera, estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.